...que todo esté ok. Ahora sí, ya juega en la parte final. San Lorenzo 0, Argentinos 1. Ya partía el lanzamiento de Freire. Venía el golpe de cabeza de Bollero. Navarro. Romagnoli. Piatti. La pelota de Piatti para Correita. Allá va Correa. Kahneman. Combinando otra vez con Piatti. El pase interior muy bien para Ortigosa. Pareció relativamente libre. No podía hacer. Resbalaba Cauterucho. Alvarado. Abre Navarro. Pasa Catalán. No podía. Palomino. Ahí está otra vez Ortigosa. Va al centro de Catalán para Correa. Lenis. Levantó Lenis como pudo. A ver qué pasa. Bueno, Nahuel. El lanzamiento de Nahuel. Corre para buscar esa pelota y no llega. Por la punta izquierda Gómez. Dale, Drupi. Dale, Drupi. Decía, ¿no? Sí. Piatti. Tocando por adentro. No pudo combinar de primera. Correa. La presión de Lenis. El rebote y el saque de manos. Después te voy a contar los jugadores lesionados en San Lorenzo. Que por distintas circunstancias no pueden estar a disposición del entrenador. Podrías empezar ahora si es que es tu voluntad. Fabricio Fontanini es mi voluntad. Que se recupera de una fisura en la astrágalo del pie izquierdo. Es lo que me dijo el médico. ¿Dónde dijiste? Repíteme, por favor. Astrágalo del pie izquierdo. Germán Boborili y Contreras con lesiones musculares. Obviamente ya están para recuperarse. Ortigosa. Maniobra Ortigosa. Se abre para pedir la pelota catalán. Alvarado con Navarro. Navarro con Romagnoli. Va Romagnoli. Insiste Romagnoli. Lo perseguía de cerca Drupi. Gómez es el que presiona Cautelucho. Pim, pim. Va Romagnoli para Correa. Romagnoli acompaña a Correa. Romagnoli. No se pudo afirmar. Lo marcaba bien Barizone. Se junta bien atrás Argentinos. Responde defensivamente. Montrame y Gómez por adentro. La tocaba Nahuel. La hace circular Olmedo. No va a llegar Lucas Rodríguez. Sí para defender. No se tiene que apurar San Luis. No se tiene que desesperar. Si quiere jugar bien para llegar a gol. Mañobra Olmedo. Venía poniendo el pase Olmedo hacia atrás. Alomino. Sacaba mal Navarro. Avanzando por este lado ahora Gómez. Sale para marcar Alvarado. Con el falta. Con infracción tiro libre. El falta lo agarra a este Gómez. De lo mejor del partido. Rodrigo Gómez. Bueno señores nos preparamos para este tiro libre. Como siempre. Rodrigo Gómez y Lucas Rodríguez ante la pelota. Y atención porque la pelota parada hace un dolor de cabeza para San Lorenzo. Ahí va. Le pegó Gómez y entra cabezazo defensivo. Y la pelota es córner. Va al córner. Insistir argentinos. Se juntó Pichi con sus colaboradores. Me parece que en cualquier momento llega la primera modificación. Muy peligroso. Otra vez la pelota parada del equipo de Caruso Lombardi. Y ahora es el tiempo ¿no? La cantidad de indicaciones que da Caruso en la pelota parada. Desayó tanto. Los mismos dos que colocaron el tiro libre lo prepararon. Ahora van para el tiro de esquina. Referencias lógicas para Truppi Gómez y Luquita Rodríguez. Se va a venir el centro. Va Barizone. Entra Bollero. Atención porque sube Barraza. Cabeció Barraza. Ahí está Barizone. Se lo pierde abajo del arco Barizone. Se quiere más abrir. Y el partido sigue 1 a 0 para argentinos. El gol se pierde Barizone. Otra vez. Gana de cabeza. Mirá Bolle. Es Olmedo que gana de cabeza. Barizone que la tira afuera la pelota. Se perdió el segundo gol. Kahneman que la jugaba hacia atrás. En esta producción integral de fútbol para todos. Hacia todo el país a través de la televisión abierta. Catalán. Sigue diciendo Pizzi que muevan la pelota. A propósito de los cambios que pueden venir. Recordame los suplentes en San Lorenzo. Por favor, Marcelo. Torrico. Gentiletti. Kalinsky. Bufarini. Alan Ruiz. Villalba. Perón. El lateral que ya vino haciendo Palomino. La busca Bollero. Gana la posición Bollero. Despega Drupi Gómez. El que cierra es Zeto. Cruzaba. Zeto. Toca la pelota Piatti. Navarro. Ahí está Navarro. Viene para buscar la pelota Cauterucho. A tomar contacto con la bola. El centro atacante. Ahí está jugando Navarro otra vez. A un receto. La combinación con Piatti. Nacho para adentro. Romagnoli perseguido por Olmedo. Gran giro de Pipi. Se viene el ex Sporting Lisboa. Buena pelota para Correa. No pudo filtrar. No pudo filtrar para Piatti. Kahneman. Piatti. Ahí está el amago. Perfecto. Piatti. Abajo. Olmedo. Sale. Va a raza. Como era falta cuando había la idea de la ventaja. Giro libre para los argentinos. Sale bien para raza. Buen partido de la raza. Lo que cortó, dice Caruso Lombardi, por la ley de ventaja. Ahí va. Otra vez. Giro. Sale enganchado. Piatti que cae. Buscando otra vez el ataque argentinos. A Luquitas Rodríguez para afuera. Lo que corren estos chicos. Fájate de Catalan. Tiro libre para los argentinos. Sí. Un despliegue de Rodríguez. Y Gómez es impresionante. Acá va. Se desespera Caruso dando indicaciones. Estaba esperando que llegue el programa de este salario. Vamos a ver quién levanta. Drupi Gómez por arriba. Luquitas Rodríguez con el centro. Otra vez ahí va. El golpe de cabeza. Alto. Otra vez ganaron los argentinos. Es increíble. Esta vez el que ganaba era Freire. Sí, sería. Es el back central izquierdo. Va para la cobertura defensiva otra vez argentinos. La sacaba Lenis. Tengo una pregunta. Lenis Reinaldo. ¿Es delantero? Mediocampista. Mediocampista, ¿no? Sí, pero juega es mediocampista. Bien. Va la pelota para Romagnoli. ¡Horre Romagnoli! Va San Lorenzo. A ver si se ilumina con Pipi. Sigue Leandro Romagnoli. Allá va el centro. Barraza. En el segundo piso de la cancha. Incite por aquí Piatti. Apertura para Cauterucho. A ver qué pasa con este avance. Espera Ortigosa en el área. Se mueve Kahneman. La pelota viene sin embargo para Piatti. De primera para Correíta. ¿Desenfunda o no? Ahí va Correíta. No prende mecha todavía. Ahora sí. Ahí va Correíta. Rebotaba la pelota en la marca de Olmedo. Alvarado hacia adentro. Ahí está Correíta. La red no está disponible. Intente por favor nuevamente más tarde. Aquí viene. Aquí viene anticipando. Ahí va un rebote. Ahí va. Viene de atrás. Anticipa. Remata desviado. Buena llegada. Tienen que intervenir más en el juego Correa. Ya le pegó a Migliore. Casi solo es ahí. Lenis. Aparece Reinaldo. Va Reinaldo. Perseguido de cerca. Reinaldo por Canemán centro. Ahí está Bollero. Gol. 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 Gol de Argentinos. Suños Hernán Bollero. Otro golpe de cabeza. Otra pelota cruzada. ¿Qué hace solo? Decía el Mariscal. Pero ¿qué hace solo? Esto hace Mariscal. Vas a ganar por más diferencia Argentinos. Dos. San Lorenzo. Veamos la jugada. Se va a ir por derecha. Este jugador que aparece absolutamente solo. Consigue desbordar. Vete el centro. Anticipo de Bollero. Golazo. Hasta aquí se repite la historia que contra Colón. Los dos. Barraza y Bollero de cabeza. En esa ocasión Argentinos 2 a 0. Se repite la historia. Segundo de Bollero en Argentinos. Venía para cruzar Marisone. Está perdiendo San Lorenzo. Charla otra vez de los colaboradores con Pizzi. Deliberando para ver quién va a ingresar. Atención con la bomba, la bomba, la bomba. Navarro. Rebostaba en Olmedo. La sacaba Barraza. Cierto. Al ataque de San Lorenzo. El que se abre para pedirle es Canemán. Atras ahora en dirección de Ortigosa. El que recibe Navarro. A ver si San Lorenzo logra conquistar el gol del descuento. Para meterse otra vez en partido. Avanza por aquí Romagnol. Falta de Lenes. Falta de Reinaldo. Tiro libre para San Lorenzo. Se ha parado otra vez Leandro Navarro. Ha conformado la barrera el loco Miglione. Ahí la tienen. Cuidado con Navarro que le pega fenomenal. Ya pegó un tiro en el palo. A la bomba Navarro, Navarro, Navarro. Arriba esta vez. Ahí va a ser Pizzi. Ahí van a llamar ahora te digo. Pero digo, ¿cómo es la gente? Porque este equipo ha ganado todo hasta hoy. Sí. Por lo menos las presentaciones. Empiezan los reproches, ¿no? Empiezan los reproches. Pero casi inmediato. Yo te había dicho en el primer tiempo. Es el momento de Gonzalo Verón. Velocidad, pide Pizzi. Muy bien. Navarro. Vuelve de la lesión Gonzalo Verón. Piatti. Cauterucho que no puede controlar. Va a venir el cierre de Palomino. Rebota. Buena presión alta de Cauterucho. Al cierre viene Freire. Insiste San Lorenzo. Ortigosa. Pelota cruzada. Viene Correa. Saca Lenny. Pero mal. Kahneman. Insistía Correa. La sacaba como podía nuevamente Argentinos. El pase de Piatti. Romagnoli centro. Para acá. Conte Ducho. Le pegó Romagnoli. Y se viene Argentinos ahora. Nahuel. A ver si puede resolver Santiago Nahuel. Fue arriando a Piatti. Con la infracción de Isabel. Tiro libre para Argentinos. Con goles de Julio Barraza y Hernán Bollero. Ganar Argentinos. Se terminó el partido para Romagnoli. Gonzalo Verón ya recibió las indicaciones de parte de Suárez. Uno de los colaboradores de Pizzi. Alvarado. La devolución era de Nahuel. La tocaba Olmedo. Aquí está Luquita.